...aña de prevención contra el cáncer de mama. Cáncer de mama. LALSEC y ABON se han unido este año. A ver, ¿cómo, de qué manera? Octubre es el mes de prevención del cáncer de mama. Por tal motivo, pedimos a los negocios de salto que se sumen, como en otros años, a colocar en las vidrieras un lazo rosa o fucsia, representando al ALSEC y al cáncer de mama. Así podemos concientizar a la comunidad de salto. Como todos los años, se iluminará el Palacio Municipal y nuestra institución. Y también pedimos, si otras instituciones quieren iluminar sus frentes, que, bueno, que lo hagan. Y, bueno, como decías vos, el día 17 haremos la caminata LALSEC-ABON, con la empresa ABON, que acá tenemos una representante. La representante de salto. Exacto. Y, entonces, vamos a salir del Parque Tobin a las 15 y 30 horas. Perfecto. Por la Avenida Costanera y después a la vuelta habrá gimnasia, sorteos, una mateada, por supuesto, eso no puede faltar. Y, bueno, estaremos con la gerente de ABON y la líder, por supuesto. Sí, en Daría de Salto somos dos líderes, Ana Espinel y yo. Y ABON hace ya 11 años que viene realizando la caminata alrededor del mundo. Este año se hizo el 27 de septiembre en Buenos Aires y se va a hacer en los distintos pueblos, en las distintas zonas. Y acá vamos a encontrar con la gerente de zona, que es la señora Paola Viviano. Y, bueno, obviamente todo este material va a ser enviado a ABON y vamos a estar en ABON y va a haber sorteos, van a mandar material, están. Y, bueno, ABON está comprometido con la lucha contra el cáncer de mama y otras causas. Y, bueno, tiene el mamógrafo móvil que también colabora y, bueno, nos pareció, bueno, interesante hacer unirlarse con ABON. Con la empresa. Con la empresa. Bueno, Bárbaro, no sé si quedó algún otro detalle. La invitación está hecha entonces para el 17 de octubre. El 17 de octubre a las 15 y 30 horas en el Parque Tobin. Esperamos que todos nos acompañen. Caminata, gimnasia, sorteos y mateada.